Sos orgullo de mi gente Y alegría de esta tierra Río dulce yo te canto Por la esperanza que encierra Río dulce yo te canto Por la esperanza que encierra En tu ribera los charros Chumuqueando se refrescan De los calores de enero Cuando la tierra te quema De los calores de enero Cuando la tierra te quema Río dulce que en Santiago Vas gambeteando en la arena Del monte bajan cantando Tus aguas quietas serenas Y bendiciendo tu cláuse Tienes un Cristo de piedra Desde el cemento a la tierra Me iré al monte a buscarte Y en la tarde silenciosa Mi chacarera a darte Vino a saludarme el viento Con su aroma a tus cales Todo este verde me asombra Disipando mis males Y en esa ausencia la vida Castiga en sus verdades Con este arraigo en el cuero Añorando tus tardes Antes que mi voz se apague Y el sol vuelva a encontrarme Dejaré coplas y besos Mi amor y mis cantares Paisaje agreste dolido Olvidados jornales Lleva el sudor de la chero Prendido en quebrachales La luna clara el camino Picada y sal y trales Albigasteño es mi río Me espera en soledades Andando solo el destino Me obliga ya a dejarte Marcadas huellas Me guían Mi rumbo a cualquier parte Antes que mi voz se apague Y el sol vuelva a encontrarme Dejaré coplas y besos Mi amor y mis cantares Si asoma el día El monte su canto Empieza a ofrecer Sonando en la distancia Y en la llama florecer Mi sueldo tiene adentro Raíces van a crecer Entre tantos changuitos En tus cuerdas Y en mi ser Soñando viejas coplas Ya mi alma se alza el cantar Y en esta chacarera A mi tierra encontrarás Si asoma el día El monte su canto Empieza a ofrecer Sonando en la distancia Y en la llama florecer Mis doles yañarán Les cardones tus casvinal Quebrachos, algarrobos Flores, frutos dejarán El río nos ofrece Dorados magres también Este claro la luna Moje el agua Y en los pies Formo parte de este paisaje Y bello lugar Tierra y que mis abuelos Cuidaron tiempos atrás Se asoma el día El monte su canto Empieza a ofrecer Sonando en la distancia Y en la llama florecer Yo encontré esta chacarera Penando en los arenales Por un criollo barranqueño Que ya no hay ver los jumbiales Así cantaba un paisano Paisano salabinero Debajo de un algarrobo Y en una tarde de enero Ya me voy Ya me estoy yendo Palau de Chilca, Juliana Vidita y tal vez la sepa Que pasare mañana Barranca, tierra querida Te dejo mi chacarera Vidita y ama Y con caucho Y a quien se va Campo afuera Quisiera ser arbolito Ni muy grande Ni muy chico Pa' darle un poquito Y sombra Y a los cansados Del camino Quisiera ser arbolito Ni muy grande Ni muy chico Pa' darle un poquito Y sombra Y a los cansados Del camino Ya me voy Ya me estoy yendo Aspa, sumas a la vina Tal vez nunca hay de volver A contemplar tu salina Barranca, tierra querida Te dejo mi chacarera Vidita y ama Y con caucho Y a quien se va Campo afuera De tu dulce orejo Es saborearme Y volverme pájaro Y andar en los montes Y me corriendo Y me enfocar En la soledad Que brachales Y besos De antaño Silencio montarás Atardeciendo Por mi Santiago Cacullón de la paz Con su grito Perdido en el tiempo Grillas del río Cerquita de la villa Loreto Y el grachal Carna El brujo De mi suelo Y el canto De una magia Enfernal Alguien Entre las quitadas Y el canto Desnuda en la selva Por el calor Que la ciencia Aguarda Cuando anda Descansa Siguiendo Al diablo Entrelojará Siete oraciones Van A la reina De la chacarera Patrona del lugar Con emoción Te bailan Te rezan Con emoción Te bailan Con revelación lunar Que el camino Vio mi regreso Me entremezó el alma La voz del monte Dentro del pecho De la chacarera El brujo De mi suelo Y el canto De una magia Enfernal Alguien Como en las guitarras Y el canto ¡Umareda y copla! ¡Qué lindo es andar el campo! Cantando medio las sombras Y encenderme en el silencio Entre Chavín ¡Umareda y copla! De los brotes reverdece Y a poquito la esperanza Tiene el ravido del viento Cuando nos canten Te llame y llame Y en los tunales Yo quiso Reposar a la arrugada Mientras escuro De los brotes La luz preciosa Real ¡Umareda y copla! ¡Qué lindo es andar el campo! Cantando medio las sombras Y encenderme en el silencio Entre Chavín ¡Umareda y copla! Crece el astro al horizonte Crece la vida y se muestra Con sus penales profundos Y en el silencio Y el ángel se ofrece Desacha orquesta ¡Va ayer! ¡Echo un sombrero duende! Llujeando la siesca andaba Junido en medio del monte Volcón orienta La chaspicada Y en el azulino cielo, donde la vista se pierde Es el sábado lejano, confíe en luna y atardecer Qué lindo es andar en el campo, cantando medio en las sombras Quien se me va en el silencio, entrechar y sumar en la incopla Naranjita se ha puesto el cielo, viene clareando Colorida las armonías, ya ves cantando Álbol claro de sol y luna, sagrado encuentro Inmortales miran de lo alto danzar al tiempo Un sol salto en su algarabía profetizando Los misterios de la espesura que fue heredando Grita el monte verde, horizonte de realidades Cada ser una inspiración de la tierra madre Simbolizan a la extinción que les pertenece Alimentando su ambición, transan con la muerte Las esperanzas de tus hijos van renaciendo Resurgiendo de las entrañas del gran viajero Sabio monte, sabes la suerte de tu destino Tu expansión sigue la canción, cultura el camino Grita el monte verde, horizonte de realidades Cada ser una inspiración de la tierra madre Sonido de francesas de la tierra madre Maduипa